dragón el dragón el horóscopo chino es justo lo opuesto del perro aunque no todo debe de ser negativo pero si debes de prepararse en tener un año muy activo y sobre todo con muchos desafíos desde luego no te vas a aburrir mucho cuidado querido amigo del dragón el tren laboral porque puedes tener de todo y vete despacio y con seguridad y rigor debes de tranquilizar te aprender mucho a relajarte prioridad principalmente en lo laboral y la forma física y sobre todo para tu gente querida para tu familia y verás que así todo fluirá mucho mejor el resumen tendrás mucho desafío controla la rabia y crecerás mucho mejor que el 2017 prestigio y conocimiento y estas fueran mis predicciones para el año 2018 pero si tú quieres una predicción completa detallada o ver cosas más profundamente conmigo lo puedes hacer desde cualquier parte del país o de cualquier país si tú así lo desea simplemente puedes realizar tu consulta privada a través de skype si te encuentras lejos o por cita presencial marcando el número 0034 630 96 37 85 o entrando a mi facebook jamie fanelli así de la misma forma mi página web www.jamie fanelli puntocom y de la misma forma también me puedes encontrar todos los vídeos que yo realizo en mi página de youtube y si a ti te gustan algunos que otros vídeos dale a like así que sin más me despido de ustedes hasta pronto bendiciones bendiciones